Defiance, nueva serie de ciencia ficción para la televisión de pago que se estrena el 15 de abril, ofrece al mismo tiempo su propio videojuego complementario. Estrategia de marketing que, evidentemente, potencia el interés de ambos productos, retroalimentándose mutuamente en su lanzamiento, algo que nunca jamás había sucedido antes. El universo de esta propuesta nos sitúa en el año 2046, donde la Tierra ya no es tal y como la conocemos. Tras sufrir durante 30 años el paso de diversas razas alienígenas por nuestro planeta, el paisaje ha sido terraformado, alterado. Defiance es como se conoce ahora a la que fuera la antigua ciudad de San Luis. La paz de esta tranquila ciudad fronteriza pronto irá viéndose truncada por los hechos de los sucesivos capítulos de la serie de televisión. El juego, por su parte, nos presenta a muchos de los protagonistas de la serie, pero sigue un camino mucho más abierto y no lineal. En él tomaremos el papel de cazadores del arca, o lo que es lo mismo, buscadores de las reliquias de las naves que trajeron los extraterrestres a la Tierra, a fin de cambiarlas por recompensas financieras. Estos cazadores son especialistas en combate, seguimiento y supervivencia. En nuestro camino, otros clanes humanos y extrañas criaturas son nuestros enemigos. Empezaremos esta experiencia seleccionando la raza de nuestro personaje, sexo y especialización, al cual iremos subiendo de nivel, mejorando y evolucionando durante el juego. Desarrollado por Trion, Defiance el videojuego es una propuesta multijugador masivo online, en forma de shooter en tercera persona. Su gran mapeado que va ampliándose con nuevas zonas nos ofrece misiones principales que van desgranando la historia, así como un montón de misiones secundarias. Un mundo abierto, dinámico y en constante evolución, que podemos recorrer como queramos. Indicar que, como tal, no estamos ante el típico juego para un jugador, y siempre estaremos conectados online, es un mundo persistente. Y eso se nota también en las misiones. En nuestra ruta hacia cualquier misión, es posible encontrarnos conflictos entre jugadores y otros seres extraterrestres, pudiendo echar una mano y llevarnos parte de recompensas al vencer, algo que pueden hacer también los otros jugadores en muchas de las nuestras. Las misiones principales de capítulos se representan en forma de estrella, y al superarlas avanzamos en la trama del juego. Las que tienen el signo de admiración son misiones complementarias a las principales, y hay varias de ellas en cada misión, pudiendo rejugarlas en el orden que queramos. Por otro lado están las secundarias, que nos premien también con recompensas, las cuales se basan en acabar con una oleada de enemigos usando cierto tipo de arma, ganar carreras con nuestro vehículo, activar o desactivar ciertos conectores, etc. Recoger el dinero de cada misión, o el que sueltan ciertos enemigos, nos permite poder comprar algunas de las armas en oferta durante tiempo limitado en nuestra zona base, así como comprar nuevos vehículos. Cumplir los distintos contratos que se nos ofrecen o rechazarlos también influye en nuestro destino. Cuál magos podremos hacer que aparezca nuestro vehículo ante nosotros con solo presionar arriba en la cruceta, recorriendo las largas distancias del mapeado. Hay una oferta muy grande de cosas que hacer en cada una de las zonas de juego que definen Defiance, y cada una de ellas cuenta con sus propios enemigos. En cualquier momento es posible acceder al menú de personaje a fin de cambiar sus armas por otras que tengamos en nuestro inventario. Lo mismo sucede con los escudos y con las posibilidades del EGO, un dispositivo que nos proporciona ciertas habilidades especiales y desbloqueables. Ser más eficaces en el cuerpo a cuerpo, crear un holograma nuestro para despistar al enemigo o hacernos invisibles son algunas de ellas. Además, cada uno de los tipos genéricos de habilidad ofrece ventajas que podemos comprar, como ser más resistentes a los disparos lejanos, recargar de forma más eficaz, correr más rápido, recargar un sustitivo con mayor rapidez, etc. El nivel de personalización es muy elevado. Además de la oferta principal que nos va desgranando la historia del juego y que vamos o no compartiendo con los miles y miles de jugadores que nos encontramos, tenemos dos ofertas más de juego. El competitivo con varios mapas para enfrentamientos y la Shadow War. En el competitivo para 6 contra 6 u 8 contra 8, según el mapa, nos ofrece el tipico Deathmatch por equipos, en el que se enfrentan cazadores del arca contra poseedores de arsenal. En la Shadow War, combates mucho más masivas que el competidor básico, formaremos equipo para batir al bando rival, consiguiendo recursos especiales y subiendo más rápidamente de nivel a nuestro personaje. Podemos acceder a cualquiera de estas opciones competitivas en cualquier momento y usando la cruceta, volviendo a la partida individual cuando queramos. Tras esta larga explicación, vayamos a valorar. Defiance es un producto interesante que sabe complementarse bien a la idea que nos plantea la serie de televisión. La cantidad de quehaceres resulta muy numerosa y la zona de el juego es abrumadora. Cada zona del mapa tiene su propia ambientación y enemigos, y algunos de ellos nos exigirán dosis de paciencia y cierta estrategia. Estamos ante un juego largo que completarlo puede llevarnos muchas horas. Los enemigos no son muy inteligentes, pero sí que nos complicarán ciertos avances, disparándose mucho la dificultad en ciertos momentos. Respecto a la jugabilidad, nos ha gustado que en ciertas misiones se nos tenga que acceder de un punto a otro que en el mapa parecen cercanos, pero que nos obligan a rodear toda una colina para poderla subir, alargando la misión con distancias forzadas y cansinas para el jugador. A los enfrentamientos les falta algo más de gancho, pues acaban siendo algo repetitivos, con misiones muy parecidas entre sí. La conducción arcade basada en el uso de los gatillos funciona bien, aunque a veces los vehículos nos han hecho algún extraño, virando hacia obstáculos, algunos de ellos invisibles. Gráficamente, el juego está bien, sin ofrecer nada que llame especialmente la atención. Solo el diseño de algunos jefes y ciertas zonas más pobladas del mapeado destacan sobre el resto. Las muertes no son creíbles con animaciones mejorables. Indicar también que, respecto al control, el autoapuntado no siempre es fiable. La colaboración con otros jugadores resulta ser una de las bazas más destacables de esta propuesta, ofreciendo combates multitudinarios contra las distintas amenazas que pueblan la bahía. Es el juego ultra cooperativo llevado al extremo. Y eso nos ha gustado. Defiance es un juego al que hay que dedicarle horas y horas de juego para empezar a disfrutarlo en su totalidad. Por la cantidad de horas de juego, sus posibilidades con y contra otros jugadores conectados, por su conexión con la serie de televisión que en el momento de redactar este análisis aún no se ha estrenado, y por lo persistente y evolutivo de su mundo.